por el rojo cuánto está pidiendo aquí está el frente cuánto está pidiendo por el rojo qué tal qué tal cómo están sean bienvenidos otra vez a otro vídeo de este canal el salvador en el campo a los amigos ganaderos verdad sí porque son los que principalmente no ven pero también a toda la comunidad de este canal el salvador en el campo en esta ocasión estamos desde el corral de rancho jerusalén en nueva esparta la unión el que ya hemos subido vídeos algunos de ustedes incluso ya han podido negociar con don manuel y recordarles que este rancho ofrece razas puras del guir lechero y también en castes por supuesto tratando de buscar siempre que sean de muy buena potencia